hola qué tal mis amigos viralcito bienvenidos a otro vídeo más la selección mexicana culminó este 2023 de una manera agridulce pues si bien lograron el pase a la copa américa la forma en la que se dieron los partidos de ir y vuelta contra honduras no fue de las mejores y es que los dirigidos de jaime lozano perdieron ante el h en el territorio centroamericano y empataron la vuelta para llevarse el cotejo a la tanda de penales que terminaron ganando en medio de una polémica tras conseguir los objetivos de una forma muy criticada méxico se vio beneficiado por la posición del ranking fifa en esta actualidad para ser cabeza de serie en el sorteo de la copa américa bueno amigos mencionando que ya salieron el ranking fifa que uruguay está sobre encima de méxico y aquí tenemos al uruguayo jorge ramos y su banda mencionando que uruguay debería ser cabeza de serie y no méxico porque uruguay sobrepasen el fútbol y colombia también bueno amigos y más preámbulos escuchemos estos periodistas y pero la verdad hoy me levanto molesto por la vivada de la conca acá y una vez más la selección de mi país vuelve a ser la víctima así conca acá se aviva lo respalda conmebol y eligen los cabezas de serie de copa américa antes de que salga el rey el ranking este próximo jueves y ahí y ahí quedan expuestos pero no les importa es atención el tema el tema de que a uruguay lo están durando uruguay tenía que ser cabeza de serie de esta próxima copa américa pero con mebol y con cacaf se adelantaron armaron el circo y como todo es un circo como todo es un circo lo que se hace en los campeonatos y todo el circo determinó porque colombia también está por detrás de eeuu pero por delante de méxico en realidad las otras dos cabezas de serie tenían que haber sido uruguay colombia argentina brasil uruguay colombia esa tendrían que haber sido las en el programa del viernes nosotros dijimos que nuestra sensación era que colombia y uruguay estaban por encima de méxico sin embargo los políticamente claro y no hay por los resultados que uno ve etcétera pero aunque colombia no fue el último mundial pero yo decía lo de eeuu me entiendo porque eeuu es sede de esa copa américa entonces por lo general la sede tiende a ser cabeza de grupo entonces ahí dijimos bueno debería ser uruguay pero de méxico era lo único que no tenía sentido yo entiendo el punto entiendo el punto pero en realidad no hace ninguna diferencia si ustedes dicen que uruguay uruguay y colombia por no ser cabezas de serie van a estar en el bombo 3 ahí sí podríamos decir oh qué dificultad pero al final usted termina intercambiando o sea uruguay colombia méxico y eeuu a y b al final termina haciendo lo mismo no no pero por ejemplo uruguay o colombia uruguay no caería en el grupo de argentina o brasil por ejemplo primero déjeme aclararle déjeme aclarar que eeuu en el próximo ranking fifa va a estar por encima de colombia por un puesto y lo mostramos recién en la gráfica 13 contra 14 por lo tanto eeuu sería el cuarto clasificado para ser cabeza de serie no colombia sólo aclaro ahora vamos a suponer eso sí eeuu tiene razón ahora ahora dicho esto vamos a suponer que uruguay le toque brasil o le toque argentina y termina segundo y en el grupo al lado está brasil o está argentina tiene que cruzarse en cuarto conversión con argentina o sea enfrentar a uno en el grupo y al otro en el cuarto de final yo digo que si hay cambios es la ninguneada lo que a mí me molesta es la ninguneada lo que a mí me molesta claro que hay cambios que los uruguayos para variar cierran el piquito y no hacen nada no dicen nada esto pasa en copa libertadores en copa américa pero no es otra vez es una realidad ramos usted viene acá para tarea para pegarnos nosotros no pero es una realidad que con el boli hace lo mismo a uruguay entonces bueno si uruguay no se defiende por sí por sí mismo que no va a defender quiero que sería el grupo de la muerte el grupo de la muerte brasil uruguay chile canadá que grupo de comad y tampoco el otro mundo es ese grupo de la mano grupo más fácil el más fácil eeuu perú panamá y bolivia qué le parece a la copa américa porque lo dice así pero con méxico el mes pasado cuando lo discutimos era tu mismo grupo al médico uruguay pero con méxico me lo perdí méxico uruguay chile canadá el día del sorteo terminado el sorteo vamos a tener yo no estoy autorizado para decirlo podría decir iguales un programa especial en youtube patrocinado por es así punto sólo patrocinio que lo pone nada más